Una voz privilegiada, maravillosa y cautivadora. Con esa voz, José José tocó los sentimientos de millones de mexicanos e hispanohablantes en todo el mundo, llevando en su voz el mensaje del amor en todas sus formas, siempre cantándole al amor en cada lugar donde esa maravillosa voz hacía florecer los sentimientos de quien tenía el privilegio de escucharla. Así lo despidieron vecinos, amigos y familiares de la colonia Clavería en Azcapotzalco, la colonia que vio emerger al príncipe de la canción. José José es una persona sencilla y un híbrido. Es nuestro vecino, vive con mi vida en mi infancia. Y mi suegra, pues, su segunda madre. Ahí tengo estas fotos. Es Doña Margarita, Anel, Marisol, Pepe Chico y Pepe Gran. O sea, usted conoció a José José en su infancia. Bueno, 15, 16 años, 18. Es que mi suegra era amiga de Doña Margarita, su madre de José José y trabajaba en la cocina con ella. Yo me casé con el hijo chico de ella, por eso es que lo conocía. Y el hijo, el hermano de mi esposo, fue el que fue su gran amigo. Con él estudió, con él convivió, iban a las fiestas, pasaban navidades juntos. Es él, él es el hermano de Pepe. El hijo es el amigo de Pepe. Aquí le poné unas palabras muy bonitas a Doña Ana, la suegra de mi hermana. A mi suegra le poné unas palabras. ¿Por qué iba a la casa? Iba a la casa, pariaron juntos, fueron a la plenaria, mi hermana y Pepe. Y este se lo hice de mi alma. A ver, aquí está la reunión. La reunión, sí. Mi mamá, mi mamá, mis hermanos. No. Pero bien jovencitos. ¿Cuántos años tenía arriba? 45, José José. ¿Cuándo era el 93? ¿Cuándo fue ese de menos? Hace 26 años. Y él era muy amigo de mi papá y de mi papá. Este es Anel. Esta es una tía hermana de mi mamá. Fue familiar aquí. Y cantándonos, miren. ¿Se había tocado la guitarra? Sí, claro. Ahí está bien. El que está tocando con él era muy amigo de él desde chico. Iban en la primera de la vida. Aquí Pepe ya había agarrado la botella. Era tipo cadena. No, no, tiene la garra. No, claro. Es la que se pudiera. ¿Desde cuándo agarró bien ya la jarra? Después del triste se puso contento. Tuvo temporadas. No, desde antes. Tuvo varias temporadas. Cuando tocaba aquí en la parte. Nos conocemos los chilangos. Yo la verdad desde los 13, 14 años también ya, desde la secundaria no. Pero la decepción se... Sí, ahí todavía se estaba entero, ¿no? Sí. 15 años. ¿Hermanas de Pepe? No, mías, mías. ¿Apasadas con él? No, pues ella tenía 40, me dice, no tenía 15 años. ¿40 y 20? 40 y 20. No, en esta época que vino, estaba la de 40 a 20. Tengo un amigo que me lo contorrió, tenía como 36, 37, tenía una de 22. Digo, mira, tú sí aplicaste el 40 a 20. Dice, bueno, el 39, 17. ¿Quitas se le dían los... Sí, estaba casado, digo que estaba 15 días tocando, me lo hacía su temporada de 15 días. Diario, imagínese. Y ese fue el último día. Y mientras José José era sepultado en el Panteón Francés en la Ciudad de México, una lluvia se desató justo en ese mismo momento, como si el cielo llorara al príncipe de la canción. En ese momento, me refugié en el techo de la entrada de donde fue la casa de José José, en la calle de Tebas, número 32, en la colonia Clavería. Ahí mismo, vecinos y amigos seguían expresando su inconformidad con el desenlace de la vida de José José. Se lo llevó Sara, con engaños, y lo hizo firmar aquí en el hospital, lo hizo firmar para que se lo llevaran para allá. ¿Por qué? Porque desde Miami le dijeron a Sara que ya tenía que firmar las regalías de una empresa de Estados Unidos, que ya tenía que firmar para unas regalías. Aquí en México, porque José José se hizo de aquí, de todos nosotros que somos hermanos. Cuando vino Sarita, trajo a un notario, cuando vino, hace año y medio que se llevaron a José José, trajo a Sara hija, trajo a un notario y lo hizo firmar a Laura, Laura a la vuelta. Le dijo, no, no firmes José, no firmes. Y sí lo hicieron firmar. José José creyó que ya quería que se lo llevaran allá, porque le dijo Sara que allá lo iban a atender mejor. ¿Cómo puede ser posible que vas a ser más reconocido en Estados Unidos que en México? No. Tan solo con el puro nombre de José José, en Estados Unidos no, por eso llegaron y lo aventaron los juegues esos de la funeraria. ¿No ve que él es el tron? El tron dijo, ¿y quién es ese? Le digo, sí. Así dijo, en una entrevista, ¿y quién es ese? Y nosotros por eso México lo estaba exigiendo, lo tenía. Y aquí lo atendieron bien también, estuvo en el hospital. Aquí estaba muy bien, pero te digo, te digo, te vuelvo a la tarde, que se lo llevó Sara con engaños y lo hizo firmar aquí en el hospital, lo hizo firmar para que se lo llevaran para allá. ¿Por qué? Porque desde Miami le dijeron a Sara que ya tenía que firmar las regalías de una empresa de Estados Unidos, que ya tenía que firmar para unas regalías. Desde Azcapotzalco, desde la Colonia Clavería, la voz de México, la voz del amor. Gracias por siempre, Maestro José José.